Música también en mi corazón en mi vida por amor te bendito te bendito te bendito te bendito te bendito me bendito me bendito descanso por todo ha sido un placer conocerlas y a verás que muy pronto a mí todos se van a ir a este lugar si alguna vez se fallaron discúlpenme Perdóneme Y nos espera un gran reto Gracias chicas Muy bien Señor Presidente de la Reta Dejamos gracias por la oportunidad Dios lo bendiga ¡Istra! 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 Gobierno del Perú El Perú primero